Música Supuestamente hablan de mi y no ven lo que puede provocar y hay gente que debe decir que se vaya a la, sabe a donde No, por supuesto, hay gente en las redes ponen, ah, ahora ya no ascendemos porque el profe se va Claro, pero viste, es así entonces crea un malestar crea cosas, por eso digo que hay gente que da la cara y hay gente que no da la cara en las redes sociales entonces es muy fácil hablar en las redes sociales entonces por eso uno trata de que que estén pensando en lo que tenemos que pensar si perdemos una nota, bueno para ustedes es importante, sí, es el trabajo de ustedes pero bueno, esperemos que entiendan que nosotros también necesitamos un poco más de tranquilidad estar concentrados en lo que tenemos que concentrar no todos pensamos igual yo tengo 53 años entonces pienso distinto a un chico de 21, de 17 entonces se hace un poco más complicado No, la realidad que no porque, a ver, los equipos sacando Cartagena, América y nosotros nosotros tenemos que, sí, por obligación ganar supuestamente los rivales también, pero tienen otra presión no es lo mismo para los que clasificaron como Bogotá que tardó un poco más en clasificar ellos tienen más para ganar que para perder así que las presiones están nosotros queríamos sumar América también quería sumar pero Quindío le hizo un gran partido así que Leones también nos jugó de igual a igual así que bueno tratar de sumar en los partidos que tenemos que sumar que son los que quedan a ver si vos mirás el partido yo creo que nada se le puede reprochar al equipo en lo que respecta a actitud el equipo tuvo actitud siempre con el resultado en contra siempre fue y siempre consiguió remontar ¿sí? pero bueno qué decirle decirle que sigan confiando en este equipo en este grupo que deja todo dentro de la cancha y que nosotros vamos a dar el máximo para poder ascender que es lo que queremos todos como objetivo personal ya hasta uno a veces se olvida un poco más de lo que pasa afuera y piensa también en lo de uno entonces no sería lindo no ascender no quedaría bien y podrían llegar a decir cualquier cosa entonces el objetivo nuestro es ascender más si le damos una alegría a la gente a la ciudad y a todo lo demás nosotros tenemos muy poca muy poca información de lo demás entonces para qué darle información a los rivales que nos encuentre de la misma manera sabiendo de que a nosotros nos transmitieron 200.000 partidos a los rivales casi nada nos cuesta muchísimo conseguir de los rivales entonces que esperen que esperen hasta el último momento como nosotros tuvimos que esperar 40 minutos para que nos den la formación de Leones y saber quiénes jugaban a pesar de que sabíamos que los cuatro del medio iban a jugar que son los que el corazón de ese equipo y y bueno nosotros preparar el partido de la mejor manera sabiendo que es un rival difícil que juegan con con un jugador más que la altura pero que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias es un equipo un equipo metedor un equipo que tiene muchas ganas que tiene mucha juventud que tiene un gran entrenador y que y que que hicieron las cosas medianamente bien como para poder estar entre los ocho el otro día se le escapó un partido o un punto por lo menos en el final si en una plota parada en una que eso viene a ser una distracción generalmente igual lo mismo le pasó a a Popayán jugador solo entrando de ahí adentro bueno son las cosas que suceden en estos partidos que son que son fundamentales pero que sabemos que Bogotá también tiene un gran goleador y que tiene que tiene buen gol y que el 10 juega bárbaro también Zambrano y no para de correr a pesar de que es el tipo que piensa y todo lo demás tenemos un rival que enfrentar fíjense que los árbitros también pesan si en las decisiones a ver y y volve y si vamos a ese gol que se fue que no fue que fue que no fue ahí el 50% dice que sí el 50% dice que no entonces ¿cómo es? no lo tienen claro ni los árbitros ni no lo tiene claro nadie si uno se puede analizarlo nosotros lo miramos tranquilo haciendo cuadro por cuadro el árbitro no había dado la orden y después a mí me pasa cuando yo dirijo las prácticas a veces me tomo 5 segundos más no porque vaya a cambiar mi la jugada en un entrenamiento pero te tomás un un segundo más ves tu película ¿sí? de lo que fue la jugada y yo creo que ahí la duda esa fue lo que originó todo este problema pero la realidad es que el árbitro nunca dio la orden y había 3 jugadores nuestros en el en el centro central entonces por eso decimos que a veces los árbitros deciden en lo que respecta también a a un partido así que nosotros nos enfrentamos no solamente a los a los rivales sino también a los árbitros no era un partido más era el primero del primer cuadrangular del primer partido de cuadrangular y que y que seguramente eso origina ansiedad y muchísimas cosas ¿sí? yo lo llevo al lado de por el lado mío es de la comida ¿sí? yo voy a la comida y hay otros que van a los nervios y ahí lo lo llevan por otro lado no no sirve de nada y en definitiva esa bandera que pusieron aquella vez tenía razón claro que tenía razón ¿sí? no sé si era el momento más lógico de de ponerlo decirlo pero bueno es la realidad no servía de nada porque los campeonatos están hechos así y no no se podía cambiar así que nosotros tenemos lo tenemos claro vamos por por sumar porque necesitamos sumar volviendo a decir lo mismo que nada garantiza nada este equipo el año pasado tenía seis puntos en las dos primeras fechas Bucaramanga en las primeras tres tenía cuatro y ascendió así que hay que jugar todos los partidos